El artista del acordeón, Nixon, Román Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Hay una cruz de oro, ¿quién me la pondrá? Una cruz de oro, ¿quién me la pondrá? Ay, pobre de mí, si yo me muriera Ay, pobre de mí, si yo me muriera Una cruz de oro, ¿quién me la pusiera? Una cruz de oro, ¿quién me la pusiera? Cuando yo me muera ¿Quién me llorará? Cuando yo me muera ¿Quién me llorará? Hay una cruz de oro ¿Quién me la pondrá? Una cruz de oro ¿Quién me la pondrá? ¡Ay pobre de mí! Si yo me muriera ¡Ay pobre de mí! Si yo me muriera Una cruz de oro ¿Quién me la pusiera? Una cruz de oro ¿Quién me la pusiera? Y como dice Román ¡Ahora sí! Cuando yo me muera ¿Quién me llorará? Cuando yo me muera ¿Quién me llorará? ¡Ay una cruz de oro! ¿Quién me la pondrá? Una cruz de oro ¿Quién me la pondrá? ¿Quién me la pondrá? Una cruz de oro Nueva Kimberley Y mi amigo Xavier ¡Por diez! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ay Rodríguez ¡Qué barbaridad! Ay Rodríguez ¡Qué barbaridad! Hay una cruz de oro ¿Quién me la pondrá? Una cruz de oro ¿Quién me la pondrá? ¿Quién me la pondrá? Una cruz de oro ¡Ajul! ¡Qué barbaridad! ¿Quién? ¡Torinche! 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 Repíteme esa cosa Rafael Román ¡Vamos! ¡Cristina, sube! ¡Vamos! ¡Ahí está mi amiga Liza! ¡Sube! ¡Ahora sí, dijo Román, fuerte el aplauso a los que están pasando esta noche! ¡Sube! ¡Señores, buenas noches! ¡Placer para nosotros! Como siempre, nos sentimos agradecidos de Dios La presencia de cada uno de ustedes ¡Qué bueno! Pasarnos una noche bonita hoy El calor no está atacando tanto Él está ahí latente, ¿verdad? ¡Qué bueno! Agradecidos de la presencia de ustedes Vamos a hacer una noche bonita Muy especial hoy en la Hacienda Los Samanes Un lugar hermoso, agradable ¿Con qué seguimos entonces? ¿Eh? Bueno, Cristino ¡Vaya floreado! Ah, ok ¡Vaya floreado! ¡ corrido! ¡Vaya floreado! Gallo sin igual, el gallo floreado Gallo sin igual, venga a la escuela, va a poder matar Venga a la escuela, va a poder matar Yo daba pena, gana de llorar Yo daba pena, hay que ganar de llorar Que mi negra linda, ay que no pudo jugar Mi negra linda, ay que no pudo jugar Yo tengo uno peso, yo lo tengo a botar Yo le voy a jugar al gallo floreado Yo le voy a jugar al gallo floreado Eso daba pena, hay que ganar de llorar Eso daba pena, hay que ganar de llorar Mi amigo Kimberly ya que no pudo jugar Mi amigo Kimberly ya que no pudo jugar ¡Astimación! ¡Dicho rock! ¡Sube! ¡Soledad! ¡Dicho rock! ¡Dicho rock! ¡Dicho rock! Música Julio César verás que yo estoy preparado Julio César verás que yo estoy preparado Yo le voy a jugar al gallo floreado Yo le voy a jugar al gallo floreado Eso daba pena, ella que gana de llorar Eso daba pena, ella que gana de llorar Y a ti go onecito, ella que no pudo jugar William César, ella que no pudo jugar Música Activación ¡Nicho Rama! ¡Puedo Padre Luis! Música Mambo Yomito Cambio ¡Sube! ¡Woo-ha! 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 ¡Felicido al amigo! Muchas gracias, gracias Que bueno, gracias Con cariño para nuestro amigo Kimberly Corniel Que le gusta este tema Este tema es del viejo mío, de mi papá Y dice ¡Woo-ha! ¡Ahí, Raquel! ¡Ahí, ahí, ahí! El viejo pipí Música Me lo dice Pedro, mamá que me dejen solo Me lo dice Pedro, mamá que me dejen solo Que soy inspirado con mi capirolo Que soy inspirado con mi capirolo Capirolo, 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 capirolo Capirolo, 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 capirolo Segunda Vamos arriba, Póforo Pobre Capirolo, ay mamá yo le tengo pena Pobre Capirolo, ay mamá yo le tengo pena Que siempre lo dejan en la carretera Que siempre lo dejan en la carretera Pobre Capirolo, Pobre Capirolo, Pobre Capirolo Pobre Capirolo, ay mamá de noche y de día Pobre Capirolo, ay mamá de noche y de día Él vive sufriendo de la batería Él vive sufriendo de la batería Capirolo, Capirolo, Capirolo Capirolo, Capirolo Capirolo, Capirolo Javier, Fredate Pobre Capiro, ay mamá de noche y de día ¡Ey! ¡Vos a la Willy Rivas! Me lo dice Pedro y mamá que me dejen solo Me lo dice Pedro y mamá que me dejen solo Que estoy inspirado con mi Capirolo Que estoy inspirado con mi Capirolo Capirolo, Capirolo, Capirolo Capirolo, Capirolo Capirolo, Capirolo, Capirolo Capirolo, Capirolo ¡Güemolino! ¡Güemolino! ¡Oye! ¡Güemolino! Fierme que estoy solito Amame que yo soy bueno Quiereme que soy soltero Quiereme que soy solito Amame que yo soy bueno Quiereme que soy soltero Soltero y con otro muchacho Bien fácil Si él te la quiera, ¿verdad? Al contado Soltero y con otro muchacho Domingo Duñez, sube Complacido mi amigo Kimberly Gracias, muchas gracias Pero bien complacido Eso Bueno Cristino, Reyes Martínez Y Domingo Núñez también, querido Eso Nuestro hermano Ronnie Rodríguez Desde Santiago Y todo el corillo ahí encendido De Ortega, Moca Ahí sí La bienvenida con mucho cariño Para el amigo Wildis Rivas Mi esposa También con cariño Para mi amigo Jimmy Castillo Qué bien Ahí sí Ah bueno Directamente desde Medellín El hombre ¿Cómo? Usted sabe, tío Román 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 Fiesta Juana Juana me mandó a buscar Pa' taparle una gotera Juana me mandó a buscar Pa' taparle una gotera Porque en la casa de Juana Yo el viaje adentro, capa afuera Porque en la casa de Juana Yo el viaje adentro, capa afuera Se moja los muebles Y la corte a meta Se moja los muebles Y la corte a meta Ay, bendita costera Que me da carpeta Está por los de adelante Está por los de atrás Cuando tapo una Se abre mente más Cuando tapo una Se abre mente más Juanita Domingo Duye Me da pena pobre Juana Con su sin agujereado Me da pena pobre Juana Con su sin agujereado Si cae un aguacerito Amanece tu empapado Si cae un aguacerito Amanece tu empapado Se moja los muebles Y la corte a meta Ay, buena Se moja los muebles Y la corte a meta Ay, bendita costera Que me da carpeta Ay, buena Bendita costera De Juana Que me da carpeta Ay, buena Está por los de adelante Ay, buena Está por los de adelante Ay, buena Está por los de atrás Cuando tapo una Se abre mente más Ay, buena Cuando tapo una Se abre mente más Juanita Domingo Duye Y la corte a meta Bendita costera Que me da carpeta Ay, buena Y dale Y dale, dale Dale, dale Dale, dale Que dale Ay, buena Y dale, dale Juanita Está por los de adelante Ay, buena Está por los de atrás Ay, buena Está por los de adelante Ay, buena Está por los de atrás Juanita Cuando tapo una Juanita Se abre mente más Ay, buena Cuando tapo una Juanita Se abre mente más Juanita Y se moja los muebles Juanita Y la corte a meta Ay, buena Bendita costera Juanita Que me da carpeta Y la corte a meta Ay, buena Un chilo de adelante Juanita Un chilo de atrás Juanita Cuando tapo una Juanita Se abre mente más Ay, buena Cuando tapo una Juanita Se abre mente más Juanita Y se moja los muebles Juanita Y la corte a meta Ay, buena Bendita costera Juanita Que me da carpeta Juanita Dale, dale Dale, dale Que dale Mambo 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 Julio César Vera Pero mi amor Sube Y todos los que están gozando A mi chorro man Con esa mano arriba Tú ven todo Esa noche arriba Dicen Con la mano arriba 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 Y donde está esa uña Tú ven todo Dicen Hey 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 Arriba 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 ¡Way! Para los que hayan enamorado Para nuestra gente de Xicomedes Cariñosamente para Abuel Qué buena suerte He tenido todo serte Más aún Te tiene miedo de mí Me jugaste a todo Nada Adquirirme Pero te juro Que no te vas a arrepentir No te mien Cuando te digo Que te vas Que yo sin ti Yo no sabía vivir Pongo el alma y la vida En tus manos Para que sepas Tú eres todo para mí Nada se compara Contigo Tantas emociones Más profundas Y tantas ilusiones Y tantas ilusiones juntas Y la pasión Y la pasión que en ti derroja Y aunque parezca fantasioso Es decir En lo vivido Nada se compara contigo Nada se compara contigo Que no te va No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Llegó Ariel Llegó Ariel Enamorado galáctico Enamorado galáctico Y no te ves No te digo Que te vas Pero sin ti Yo sabría vivir Con el alma y la vida Con el alma y la vida En tus manos Para que sepas Que tú eres todo para mí Nada se compara Contigo Tantas emociones Más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido Descubrirlas Junto a ti Tú me fascinas Y esa tentación Más exquisita Nada se compara Contigo Tú mi amor Más impetuoso Y la pasión Que impetuoso Y aunque parezca Fantasioso Si Te lo he vivido Nada se compara Contigo Y unido cambio Las cosas buenas Tardan en llegar Pero cuando llegan Quedan para siempre Sube Más 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 Sentimiento Julio César Vera Enamorado Enamorado Ulises Ascoda De cocina Tres Me Me juntas solo he podido descubrirlas junto a ti tu me fascinas y eres la tentación mas exquisita nada se compara contigo no tuve amor mas impetuoso y la pasión que en ti derrocho y aunque parezca fantasioso es así de lo vivido es que ganas se compara contigo no tuve amor no tuve amor no tuve amor no tuve amor mamá eso es verdad que tu me tienes comprometido que tu me tienes comprometido maria dolores es de verdad maria dolores es de verdad oye mamá es de verdad oye mamá no tuve amor bueno alberto William si hay maria dolores desee un y el el Oye como dice Ay María Dolores, María Dolores la había quedado Oye mamá, María Dolores la había quedado Oye mamá, cocina buena pero salao Oye mamá, cocina buena pero salao Oye mamá, anda así, suébelo, nos habla doble Oye mamá, que María Dolores, suébelo, tenemos amores Oye mamá, María Dolores, suébelo, tenemos amores Oye mamá Oye mamá Romín Rodríguez, pero mi amor ¡Woo! ¡Uh! ¿Cómo es que va eso, chulo? A 60 mil, Román Así lo llevamos ¡Javier! ¡Gilberna y Corniel sube! ¡Ay, María Dolores! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Complacida la dama! ¡Ahí! Me gusta cocinarse al lado a ella, ¿eh? ¡Buen provecho! ¡Bacha! Bueno, pues seguimos entonces Con cariño para Julio César Veras Nuestra gente de Ortega, Moca, Santiago Y ahora mejor, Renovado ¡Way! ¡Muevecito! ¡Renovado! ¡Muevecito! ¡Muevecito de caja! ¡Con la raya vieja! ¡Ay, Pedro! Reggie ¡Roni Rodríguez! ¡Ay, yo no quiero verte triste Ni en pena quisiera verte Porque la tristeza tuya Va a ser causa de mi muerte Porque la tristeza tuya Va a ser causa de mi muerte Ay, yo no quiero verte triste Ni en pena te quiero ver Porque la tristeza tuya Es que me hace padecer Porque la tristeza tuya Es que me hace padecer ¡Nueva Pedro a Luisburgo! ¡Nueva Pedro a Luisburgo! A mí me da pena que de ver a Matón A mí me da pena que de ver a Matón Porque ya no puedo Toca su acordeón Porque ya no puedo Toca su acordeón ¡Ay, caramba! Toca su acordeón ¡Ay, caramba! ¡Nueva Pedro a Luisburgo! ¡Nueva Pedro a Luisburgo! ¡Nueva Pedro a Luisburgo! ¡Nueva Pedro a Luisburgo! En donde se oiga que tocando acordeón En donde se oiga tocando acordeón Debe recordarse a ese gran matón Debe recordarse a ese gran matón Ay caramba, ese gran matón Fiesta Ahí tambora Más por Dios Qué bonita India, esa de matón Qué bonita India, esa de matón Lo que más se luce a ella, ese cinturón Lo que más se luce, ese cinturón Ay caramba, ese cinturón Raquerita sube Pero qué bueno va eso Román ¡Goliel! ¡Goliel! Por la raya compadre Qué bueno, gracias 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 Qué linda Qué pieza y no de pollo Solamente una vez Dame la vida Solamente una vez Vamos allá En un pueblo muy cercano Hay un amigo en primera Nacido en Ortega, Moca Ese Julio César Lueras Es un hombre de criterio El hijo de José Veras El orgullo de su madre Doña Mónica Contreras Julio César Lueras Julio César Lueras dijo No deje de mencionar A mi hermano Steven Núñez También a Juan Espiral Ese merengue dedico Para una persona buena Con placiente buena gente Ese Julio César Lueras Celebrando, celebrando en vida Julio César Lueras Hombre complaciente Julio César Lueras Hombre complaciente Él hace sentir Muy bien a su gente Él hace sentir Muy bien a su gente Con placiente Y buena gente Comanda la ley Dijo Julio César Vamos a darte un trago Dijo Julio César Vamos a darte un trago Que me llevo a ojos suelo Y arricha mi hermano Que me llevo a ojos suelo Y arricha mi hermano No cuandoje dejen Qué me llevo a ojos suelo Ylevantó César Lueras A visión A visión Un amigo bueno es hombre sincero Un amigo bueno es hombre sincero Y con las mujeres es un caballero 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 La mujer que yo tenía se me fue como un chamaco Y ahora se está lamentando porque todo fue un fracaso Y ahora se está lamentando porque todo fue un fracaso Ella y yo quedamos amigos porque yo soy muy sensato Ella y yo quedamos amigos porque yo soy muy sensato Pero cuando nos juntamos yo le doy su raprimazo Pero cuando nos juntamos yo le doy su raprimazo La vida te da sorpresa y te llena de ironía La vida te da sorpresa y te llena de ironía Ahora yo soy el amante de una mujer que era mía Ahora yo soy el amante de una mujer que era mía Bueno, rony Pero mi amor Volvió a Roma La mujer que yo tenía se me fue con un chamaco Y ahora se está lamentando porque todo fue un fracaso Ella y yo quedamos amigos porque yo soy muy sensato Pero cuando nos juntamos yo le doy su raplimazo Marta Lentón Julio Vera sube Ese se llama el ramplimazo Pero ve abajo Coge el tuyo ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!